Ok, aquí tenemos nuestro pescado, vamos a hacer un pescado al chilo y lo primero que vamos a hacer, ya está lavado, es cortarle esta parte con nuestra tijera de cocina, de esta forma vamos a cortar, vamos a limpiar nuestro pescado. Ustedes pueden pedirle a la carnicería que se lo limpien, yo simplemente les dije que lo escamaran, pero se me olvidó decirle que le cortara esta parte, pero no importa, porque yo con mi tijera facilito se lo corto. Y de esta forma vamos a poner nuestro pescado de esta forma, ven esta parte aquí, esta parte, todo se lo vamos a cortar, vamos a empezar, porque esto es inca, inca, bien feo, vamos a empezar por la última parte, vamos a poner nuestro pescado, y de esta forma vamos a cortar. Hay gente mire que fría el pescado con todo eso, yo la verdad del caso es que a mí no me gusta, y esta también se la vamos a quitar. Recuerden tener mucha precaución porque eso es bien filoso, como pueden ver ya está limpio completo por dentro, simplemente tenemos que quitarle esas partes, y ahora vamos a adobarlo con un poquito de sal y pimienta. Ok, podemos adobar nuestro pescado con sal y pimienta, pero yo voy a usar el adobo goya, porque si es goya, sabe que tiene que ser bueno. Bueno, vamos a ponerle un poquito de adobo, verdad, y lo abrimos, y también por dentro le ponemos un poquito de adobo, y mientras tanto nuestro sartén se calienta para freír nuestro pescado. También una forma que ustedes lo pueden hacer es al horno, al vapor, usted lo puede poner en una hoja de plátano, lo envuelve con vegetales, y lo pone en el horno alrededor de como de algunos 25, 20 minutos, hasta que el pescado se cocina al vapor, y así no lo tiene que freír. Pero por lo regular el chillo, verdad, se hace frito, así que yo les voy a enseñar cómo se hace en Puerto Rico el chillo. Como pueden ver, le puse un poquito de pimienta, también, por aquí por encima, verdad, para darle un poquito más de gusto, y le voy a polverar un poquito de ajo en polvo. El ajo en polvo es opcional, ok. Realmente, con sal y pimienta es suficiente, si no tienen adobo goya, pero si tienen el adobo goya, pues, le ponen goya. Bueno, aquí tenemos nuestro aceite, vamos a bajar el fuego, y vamos a poner nuestro pescado a freír. Vamos a esperar como 5 minutos por un lado, para voltear el pescado al otro lado, ok. Bueno, aquí tenemos 3 hojas de laurel, tenemos pimiento rojo, pimiento anaranjado, amarillo, tenemos una cebolla, y una salsa de tomate. Vamos a picar un cuarto de cada uno de los pimientos, y un cuarto de la cebolla. Bueno, ya han pasado 5 minutos, vamos a menear nuestro pescado, por el otro lado. Como pueden ver, miren que bonito está este pescado. Mientras le damos los 5 minutos de cocción al pescado, por ese lado, vamos a hacer la salsa. Como pueden ver, aquí tengo un poquito de mantequilla, las 3 hojitas de laurel, la cebolla picada en juliana, tiene un pimiento amarillo, un rojo, y anaranjado. Se me olvidó porque no tengo el pimiento verde, pero también le pongo pimiento verde, pero como no tengo, pues no se lo ve por ustedes, se lo pueden poner si quieren. Ok. Vamos a calentar nuestro saltín. Como siempre, vamos a poner nuestra mantequilla, y un poquito de aceite de oliva, para que no se nos queme nuestra mantequilla. Ok. Ponemos nuestras hojas de laurel, bajamos el fuego, y por poco se me olvidaba que teníamos que poner dos dientes de ajo, como siempre. Ustedes saben. Esto es esencial en la comida puertorriqueña. Vamos a partirlo, y vamos a esperar, verdad. Solamente voy a poner dos dientes de ajo, dos dientes de ajo. Lo pueden machacar si quieren, o lo ponen en la maquinita que a veces yo lo pongo, o lo cortan en pedacitos así pequeñitos. Ok. Ok. Vamos a poner nuestra cebolla. Vamos a subir el fuego ahora. Vamos a poner nuestra cebolla y nuestro pimiento. Esta es la forma que hacemos el chillo. Mientras el pescado, verdad, se cocina. Nosotros hacemos la salsa. La salsa tiene que estar lista y cuando ya el pescado esté listo. Porque este es un plato que se come, mire, calientito. Yo recuerdo que este es un plato muy tradicional en Salinas, allá en Puerto Rico. Hay un sitio en Salinas que son de Puerto Rico, lo saben, los que han ido a visitar a Puerto Rico, pues quizás han ido a Salinas. Y si no han ido a Salinas, pues los invito, verdad, a que vayan a Puerto Rico y visiten Salinas el Capitán. Es un restaurante muy famoso, allá en Salinas. Donde hacen un chillo espectacular. Entonces, aquí yo estoy dando la receta, verdad, cómo puede hacer su chillo en su casa. Vamos a esperar que esto se dore un poquito, para luego echarle la salsa de tomate. Cuando ya esté así, vamos a ponerle un poquito de sal y un poquito de pimienta a nuestra cebolla para que ponga sabor. un poquito de pimienta a la cebolla. Un poquito de pimienta. Sal pimienta ahí. Volvemos y revolvemos. Ahora es tiempo de echarle nuestra salsa de tomate. Ahora dejamos que nuestra salsa se fría un poco. Bajamos el fuego y vamos a chequear nuestro pescado. Tenemos listo nuestro pescado. Le pusimos una servilleta. Vamos a esperar que se escurra un poquito, verdad. Vamos a después servirle y a decorar nuestro plato. Ok. Aquí tenemos ya ready nuestra salsa, verdad. Vamos ahora a poner nuestra salsa encima de nuestro chillo, de esta manera. Aquí tenemos nuestro plato ya terminado. Esto es un chillo, verdad, de Puerto Rico. Lo servimos así con unos tostones, verdad. Unos tomatitos, le pongo una ensaladita, verdad. Esta es la forma de nosotros servimos nuestro chillo. Mi hijo Alexis, que va a saborear de este chillo con tostones, verdad. Así que, como siempre, le damos gracias al Señor por nuestros alimentos. Pidiéndole al Señor que bendiga y supla a aquellos hogares, verdad, que no tienen y que se lo ponga sobre su mesa esos alimentos y que nos dé a nuestro cuerpo por las vitaminas que necesitamos. Así que, en nombre de Jesús, pues, amén, verdad. Este, le quería decir que este chillo realmente es delicioso. Vamos a ver lo que mi hijo dice. Ya le encontró una espinita. Tienen que tener cuidado. Cuando estén comiendo pescado, acuérdense que eso tiene espinas. Ya encontró una. Así que, desde mi cocina a su cocina, desde mi hogar a su hogar, de mi corazón a su corazón, cocinando Coribón. Espero que disfruten. Suscríbanse.